El siguiente video muestra que son mínimos los cambios cuando se realizan reparaciones en un sistema de refrigeración cargado con refrigerante hidrocarburo R290 comparado con sistemas cargados con refrigerante 134 o 404A. Primero enfoquémonos en las herramientas. Estas son las herramientas especializadas necesarias para prestar servicio a sistemas cargados con refrigerantes hidrocarburos. Un detector específico para gas propano. Actualmente estos están disponibles en el mercado. Sin embargo nosotros los ofrecemos a través de nuestro departamento de partes. El aviso de precaución. Refrigerante R290 y el tanque de recuperación opcional. Enseguida tenemos las herramientas comunes necesarias para realizar reparaciones en cualquier sistema de refrigeración. Herramientas para el servicio del sistema con 134 o 404A La máquina recuperadora y los tanques de recolección para 134 o 404A La máquina recuperadora y los tanques de recolección no son necesarios cuando se trabaja en sistemas de refrigeración con hidrocarburos. Fuera de Estados Unidos es necesario estar familiarizado y cumplir con las regulaciones locales establecidas en el país donde se encuentran. Ahora veamos las diferencias en las reparaciones entre los sistemas de refrigeración. La reparación que vamos a mostrar es el reemplazo del compresor en un sistema cargado con refrigerante hidrocarburo R290. El primer paso cuando se realiza una reparación en cualquier sistema de refrigeración con hidrocarburos o hidrofluorocarbonos es hacer un diagnóstico acertado de la falla. Empezaremos asumiendo que el técnico ya diagnosticó la falla del compresor. Nuestra reparación empieza con el técnico poniendo el aviso de precaución en una parte visible de la zona donde se llevará a cabo las reparaciones del sistema con refrigerante hidrocarburos. Enseguida se debe activar el detector para gas propano. Este deberá estar activo todo el tiempo hasta que se concluya con las reparaciones. Los siguientes pasos son para reemplazar compresores en cualquier sistema de refrigeración. El técnico instalará válvulas de acceso en los tubos de carga tanto en la línea de líquido como la de succión. Una vez instaladas, el técnico puede proceder con la ventilación directa a la atmósfera del refrigerante HC. Fuera de los Estados Unidos, regulaciones locales aplican y deben cumplirse sin excepción. En los sistemas con refrigerantes hidrofluorocarbonos incluyendo 134 y 404A, estos deben ser recolectados. Después de evacuar el refrigerante de cualquier sistema, el técnico debe cortar las líneas de refrigeración. Si se reemplaza la unidad de condensación, se debe cortar la línea de líquido justo cuando sale del filtro deshidratador y la línea de succión justo donde se conecta el compresor. Si se reemplaza el compresor solamente, debe cortarse la línea de descarga justo cuando sale del compresor. Una vez desconectado el compresor, se instalará el desreemplazo. Esto debe hacerse limpiando las puntas de la tubería para instalarlas en los encajes del compresor. El siguiente paso es requerido cuando trabaja en un sistema con refrigerante hidrocarburos. Conecte el tanque de nitrógeno seco y libre de oxígeno para pulgar el sistema por 2 o 3 minutos a una presión aproximada de 2 a 3 libras. Es recomendable continuar circulando nitrógeno mientras se sueldan las puntas con varillas de cobre o bronce. Este es un paso practicado por técnicos experimentados, sin importar el tipo de sistema con el que estén trabajando. Conectamos el nitrógeno para que empiece a circular a través de la línea de líquido y salga por el tubo de carga del compresor. En este video tenemos los tubos de carga sin vástagos o pivotes. Una vez soldado el compresor, los siguientes pasos son iguales a los realizados cuando se reemplaza un compresor en un sistema con refrigerantes hidrofluorocarbonos. Una vez finalizada la reparación, asegúrese de insertar las fundas rojas que identifican los sistemas con refrigerantes hidrocarburos. Fuera de Estados Unidos, se deben obedecer y aplicar las regulaciones locales. Para consultas o preguntas, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de True Manufacturing, 855-372-1368. Fuera de Estados Unidos, 001-636-240-2400.